saludos fraternos ahora estamos aquí en el descombro como popularmente le conocemos al pueblito verdad estamos aquí en el mero portillo mostrándoles un jardín que tiene la familia de don bernardino por acá y este que puedan ustedes apreciar estas imágenes desde este lugar de la comunidad de nuevo jalapa que estamos en el descombro y hemos venido a visitar al amigo don bernardino y está su casita mire está pues ya su casita en mal estado verdad casita de don bernardino por cierto don bernardino es el señor más longevo de aquí en la comunidad tiene más de 97 años no tiene más tiene más usted solo don don canducho cumplió 96 y es menor que usted usted además de 97 si don bernardino nunca usó zapatos usted porque no me gustaba porque lo molestaban cuando estuve de alta sí pero era llegando y me lo quitaba estuvo en el ejército usted yo estuve en santa barra cuantos años un año ah le dije al viejito que me da cara estaba ahí como el don pedial aquí vive don bernardino y ya se está desmoronando aquí verdad si ya se le socavó aquí la cocina la va a mandar a arreglar la lista porque está un poco caro sí pero que me va a ayudar ayudar esto ajá es que no se puede dejar esto como nosotros hacemos trabajo ajá trabaja tú más de 97 años y trabaja en el campo tiene milpa sí ,tendienes etcétera puis aquí es muy alegre poder acompañar a este amigo don bernardino Leiva Castellón ア Castellon bernardino Castellón and y el otro pedido ya mejía castellón mejía en ocasiones anteriores ya hemos tenido unos conversatorios por ahí nos echamos de cuerda de cuerda nos echamos un conversatorio ahí abajo del higo con el amigo tiene más de 97 años de edad no tiene la cédula pero él anda más de 97 porque don canducho tiene 96 y don canducho dice que él es menor entonces él anda entre 97 y 98 años impresionante el señor todavía trabaja en la tierra hace mil para qué más hace pero lo miro lo miro que ya está mejor porque antes caminaba con miren qué bonito hoy don don bernardino ya se para por su propia cuenta eso es muy bonito amigos dándole la primicia don bernardino está mejor cerca de 100 años de edad trabaja todavía en la agricultura qué más le puede pedir don bernardino al señor verdad y nosotros como miembros de la comunidad también bendecidos de tener una persona como él verdad a su edad con esa fortaleza y yo quiero entregarle estos 500 lempiras que se los mandó un amigo y paisano ese muchacho que le mandó ese dinero es de aquí tierra blanca pero él no quiso que lo mencionarán no quiso que lo mencionáramos entonces yo simplemente estoy cumpliendo con él le manda 500 lempiras a don bernardino dice pues entregarme de estos 500 lempiras don bernardino para que él pueda sentirse muy alegre muy motivado y qué palabra le mandó usted don bernardino a ese amigo pues muchísimas gracias y bastantes con que el muchacho se acuerda de mí sí 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 bueno el corazón así es pues en nombre de él en nombre de soy ayudando familias de y esperando que el señor le eche en cuenta esta bendición al amigo verdad que bendiga a él a su vida a su familia que bendiga a sus padres a toda su familia que el señor pues le bendiga y le multiplique todas esas bendiciones que él está produciendo allá en los estados unidos y ahorita pues sin más verdad voy a hacer la entrega aquí al amigo amigo reciba y como decimos nosotros ya bromeamos nosotros en comayagua cuando son 500 lempiras entonces va a tronar la fridera abajo como es eso de tronar la fridera don bernardino la fridera truena es que cuando la mete al fuego le pone la fridera ya si mamá anda a comprar la manteca o el aceite con el dinerito con el aceite ya en la fridera viene usted y dice cómpreme tantas libras de pollo tantas libras de chuleta de mortaela viene usted la lava hace el proceso las pone ahí y empieza la fridera a tronar entonces esa es la explicación de tronar la fridera verdad cuando hay dinero hay bendición y se puede tronar la fridera y después viene uno a disfrutar que es lo más bonito pues muy alegre de estar aquí con el amigo de haberle venido a dejar esa gran bendición y y pues muchas gracias don bernardino siempre nos acordamos de usted y siempre lo admiramos lo admiramos por esa gran fortaleza que dios le ha dado a usted verdad y esperamos que el señor le siga concediendo larga vida verdad porque yo digo algo personas como usted son una bendición para la comunidad están llenos de conocimiento un consejo suyo vale más que el dinero verdad es bueno entonces imagínese sus hijos una palabra suya es es algo bueno para ellos verdad yo les ayudo a ellos si hallando trabajando con con ellos yo les ayudo a ellos haciendo milpas haciendo lo que siempre hay sandriales y allá hacemos casita para cuidar ya vamos a ir a donde trabajan a donde trabajan a donde trabajan trabajamos nosotros y ahí viene de este Roberto también si vemos en el lato ya también y ahora hicieron aquellos y fueron a hacer cuatro pedazos abajo con más de 20 paredes y ahí es bastante trabajo ¿cuántos hijos son los suyos don bernardino? son como 11 son un montón verdad nos dio mucho pesar verdad la muerte de don teodolinda de teresa siempre veníamos a yo siempre venía a visitar a teodolinda tu nino si rápido verdad los dos enterraron un solo día y gente joven verdad comparada con usted si son las las enfermedades don bernardino son las enfermedades ahí se mira clarito usted mire si estoy ahí está mándale un saludo a todos esos familiares que lo van a ver está bueno que les deseo a las ciudades ahí donde andan ellos pobrecitos se acuerdan de mí si y ese amigo que le mande unas palabras a ese amigo que le mandó esta ayuda yo lo bendigo que le vaya bien ahí donde andan así es así es que el señor lo bendiga a él y a su familia muchas gracias don bernardino muchas gracias con él con don bernardino nos despedimos aquí en el canal soy ayudando familias mandando bendiciones al amigo que le envió esta ayuda a don bernardino esperando que se suscriban al canal de soe ayudando familias que compartan los vídeos y que el señor les dé fuerza y que más personas se vayan integrando a este canal para seguir haciendo la diferencia aquí en la comunidad de nuevo jalapa y en otros lugares de honduras porque la necesidad no conoce no no tiene lugar no tiene raza no tiene condición social simplemente se presenta y lo que nosotros podemos hacer es tender la mano amiga saludo muchas bendiciones como siempre transmitió para soe ayudando familia su amigo héctor enamorado aquí con don bernardino castellón con don bernardino castellón y y y y y y